... Amigos, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Esto es ABC Noticias. Avanzamos. Debido a criterios jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los conductores en estado de ebriedad tienen derecho a una audiencia previo a que se imponga una sanción, esto con el fin de escuchar al infractor. Las personas que sean detenidas por conducir en estado de ebriedad tendrán derecho a una audiencia ante un juez cívico. Previo a que se imponga una sanción por esta conducta, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al resolver una diferencia de criterios jurídicos entre tres tribunales federales, la Suprema Corte estableció que a los detenidos por conducir un vehículo en estado de ebriedad, las autoridades administrativas les deben respetar el derecho de audiencia previa. El caso se discutió en el Pleno del Alto Tribunal luego de una contradicción de tesis en la que se tenía que definir si el arresto administrativo de 24 horas contemplado en el reglamento de tránsito iba en contra de las garantías constitucionales de la audiencia previa. Cabe destacar que en Chihuahua, cifras de la Policía Vial reportan que al día se arrestan a 30 conductores en estado de ebriedad en algún grado de este, cifra que incrementa los fines de semana cuando se desarrollan los operativos. Durante los festejos de Halloween recientes, fueron casi 60 conductores ebrios los arrestados y a pesar de los altos costos de las multas, los guiadores no parecen acatar los reglamentos. Informó Canal 28. Elementos de la Fiscalía de la Mujer capturaron a Jesús Omar R. de 26 años por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres, cuyos restos fueron localizados enterrados en el patio de una vivienda en Ciudad Juárez. En la audiencia, el Ministerio Público pidió que se formulara imputación en contra de Jesús Omar R. de 26 años por el probable delito de homicidio por razones de género y agravado en perjuicio de dos mujeres. En esta audiencia, se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva, la cual fue otorgada por disposición de la autoridad judicial por 24 meses y fijando la fecha para audiencia de vinculación a proceso el día 4 de noviembre de 2019 a las 13.30 horas. Las víctimas contaban con reporte de ausencia y tras el trabajo de búsqueda que inició la Fiscalía de la Mujer, se desprendió que pudieran estar en una vivienda ubicada en la calle Durazno de la colonia Insurgentes. En este lugar, el pasado día 16 del mes de mayo del año en curso, se realizó un cateo mediante una orden judicial y al iniciar con las excavaciones en el patio trasero de esta vivienda, los agentes se percataron de que se encontraban dos cuerpos, los cuales correspondían a estas dos mujeres, quienes fueron identificadas como Zaira Alicia R. de 19 años y Judith Yasmín B.H. de 17. Los resultados de la necropsia de ley establecieron que la joven Zaira Alicia murió a causa de un shock hipovolémico consecutivo a laceración hepática y contusión en tórax y abdomen, mientras que Judith Yasmín pereció a causa de una hemorragia cerebral traumática derivada de golpes en el cráneo. La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que tras la noche de Halloween se detuvieron a 26 personas, de las cuales 17 eran menores de edad, esto por faltas administrativas de menores. La Policía Municipal informó que la noche de ayer se detuvieron a 26 personas, de las cuales 18 de ellos eran menores de edad. Estos fueron sorprendidos en actos vandálicos o ocasionar molestias a terceros relacionadas con la celebración de Halloween. En alguno de los casos se logró ubicar a los infractores a través del cibermonitoreo realizado con las cámaras de la plataforma Escudo Chihuahua, por lo que de inmediato se enviaron a policías para detener la situación y evitar que trascendiera a una mayor escala. Los arrestos comenzaron cerca de las 8 de la noche y concluyeron alrededor de la 1 de la madrugada y las sanciones consideraron principalmente en pasar la noche en espacios de resguardo del área de trabajo social en caso de los menores de edad. Mientras, acudían sus padres a recogerlos, realizaron trabajos comunitarios para liberar su sanción. Las causas principales se relacionaron con riñas, ocasionar molestias, lanzar objetos, ingestas de bebidas alcohólicas y ofender a ciudadanos. La Dirección de Seguridad Pública exhortó a los ciudadanos que en estas fechas se evita alterar el orden público para no ser acreedores a multas económicas o de carácter mayor pudieran llegar hasta la cárcel. Informó para Canal 28, Juan Osaeta. A continuación le presentamos un resumen de noticias en breve. Durante la festividad de Halloween, un negocio en Cuauhtémoc fue robado en el seccional Álvaro Obregón. El propietario de 64 años dijo que no sabe quién pudo haber ingresado, pero se cree que se aprovechó la fecha para despojarlo de varios artículos de su negocio. En Mioquí, tres jóvenes causaron destrozos en las instalaciones de la Cruz Roja con motivo de una broma de Halloween, pues al parecer quisieron asustar al personal y terminaron por dañar los cristales de la puerta. Los jóvenes utilizaron piedras para lanzarlas contra el inmueble que resultó en costosos daños. En la colonia Barrancas, un tanque de gas averiado presentó una fuga y para evitar algún accidente o explosión llegó el cuerpo de bomberos quienes maniobraron la válvula dañada y evitaron un siniestro. Hicieron el llamado a revisar los tanques de gas para evitar que tengan fugas. Un joven de 19 años sufrió una descarga eléctrica mientras maniobraba unos cables en la Feria del Hueso. El joven originario de Michoacán fue atendido de quemaduras en las manos. Familiares de la doctora Ellen González denunciaron que desde el 25 de octubre desapareció junto a sus hijas. Piden ayuda para localizarlas, pues desde el día que salieron de Álamos de San Antonio en Manuel Benavides, ya no supieron nada de ellas. Este domingo, la franja fronteriza norte realizará su cambio de horario para quedar a la par del resto del estado. Se recomienda atrasar el reloj una hora mañana sábado antes de irse a dormir. Este domingo inicia en la frontera norte de México el horario de invierno, por lo que se recomienda atrasar el reloj mañana sábado antes de dormir. En los municipios del estado en los que se dará el cambio de horario son Ciudad Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Janos, Guadalupe, Manuel Benavides y Pragedice Guerrero. Por razones turísticas y económicas, Sonora y Quintana Roo no participan en los cambios de horario que se hace en verano e invierno. Las aerolíneas nacionales y extranjeras reprogramaron con anticipación sus itinerarios de vuelo, de acuerdo con el nuevo horario, e informan a sus pasajeros del cambio para evitar problemas. El pasado 27 de octubre el cambio sucedió en el resto del estado, por lo que a partir del domingo quedará la misma hora Chihuahua capital que la ciudad fronteriza. Canal 28 Habitantes y autoridades del municipio de Guerrero conmemoraron el 120 aniversario de la gesta heroica del pueblo de Tomochi, ocurrida el 29 de octubre de 1892, cuando poco más de 100 pobladores defendieron en una última batalla su tierra y derechos del Ejército Federal del presidente de México, Porfirio Díaz. La gesta heroica de la defensa del pueblo de Tomochi contra el régimen de Porfirio Díaz es considerada como la cuna de la Revolución Mexicana, hecho histórico que se adelantó 10 años a su tiempo. La historia precisa que el tomochiteco e hijo de la sierra, Cruz Chávez, había logrado repeler por la fuerza los primeros ataques de los soldados federales enviados por el presidente de México, Porfirio Díaz. Sin embargo, llegaron refuerzos al sitio hasta que los efectivos sumaron casi 1.500 soldados, apoyados con varios cañones. Acosado Cruz Chávez por las fuerzas federales y el intenso fuego en contra de los tomochitecos, el 29 de octubre de 1892 ocurrió la última batalla. Ese día solo quedaba como defensa del pueblo la casa del combatiente, que fue habilitada como cuartel. Ante la negativa de rendirse, los soldados empezaron a tirotear la casa hasta lograr entrar por el techo y disparar contra los ocupantes, sin importar si eran niños y mujeres. De los cuales, siete hombres y una mujer sobrevivieron, entre ellos Cruz Chávez, quien, finalmente, murió al frente de la casa tras recibir una ráfaga de metralleta. La historia establece que el costo de esta masacre para matar a poco más de 100 hombres fue que el Ejército Federal tuviera que sacrificar a casi 600 soldados, gastar 60.000 cartuchos, 100 granadas y 20 botes de metralla. Todos los hombres de Tomochi murieron y solo sobrevivieron 43 mujeres y 71 niños. Informo para ABC Noticias, Cristian Iván, Granados. Amigos, tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Mario Góngora y su familia, definitivamente un chihuahuense ejemplar que ama profundamente a su tierra. Compartió con nosotros parte de sus vivencias y experiencias de sus años de antaño. Con recuerdos muy extensos y sumamente inolvidables, y al estar muy cerca de cumplir 100 años de vivir intensamente, Don Mario Góngora, quien nació un 2 de marzo de 1920 en Chihuahua, nos abrió las puertas de su casa para contarnos un poco de su historia. Estuve en una niñez muy a gusto, muy buena, muy bien cuidado, cuidado hasta cierto punto, pero era chiquillo, era pero vaguito, porque vivíamos en la colonia industrial, y entonces ahí era puro campo, era la colonia, y luego seguía muy lejos, nombre de Dios. Con sus ganas de superarse desde muy temprano, le pidió a su mamá que le permitiera trabajar, cosa que logró rápidamente. En una ocasión le dije a mi madre, estaba yo muy chiquillo, ahí le dije a mi madre, yo quiero ser bolero, y me mandó a hacer una cajita de boleros especiales, y me puse a bolear en la calle. Desde muy temprana edad, siempre estuvo interesado en la reparación de radios, instalación de antenas, motivaciones que lo llevó a crear un intercomunicador, con el que recibió mención honorífica en la Ciudad de México. Trabajé armando radios y cosas, cosas esas que me gustaban, entonces armábamos los radios, en ese tiempo venían desarmados todos. ¿Usted instaló antenas de radio? No sabía que poner la antena, pues ahí voy con un señor, don Agustín, que tenía un carrito con caballo. Recordó a su papá, quien realizó diversas edificaciones en toda la ciudad. A los cinco años ya quedé yo sin mi padre, pero cuidado por mí, mis otros hermanos, y todavía existen muchas de las edificaciones que hizo mi padre durante su vida. Era un hotel que se llama Hotel Góngora. Sus primeros deseos fue tener su propia casa, sueño que se hizo realidad por su constancia y desempeño. Él mismo fue quien colocó la primera piedra de su vivienda. Yo hice mi primera casa, yo antes de casarme le dije a mi novia, nos vamos a casar, pero no vamos a vivir con mis suegros ni con mis papás, vamos a vivir en nuestra casa. Y me puse a hacer una casa y la hice. En ese lugar vivió con María Hernández, quien se convirtió en su esposa un 13 de enero del año 1945. Se casaron en la Catedral de Chihuahua. Tocó una mujer preciosa de todos sentidos, blanca en todos sentidos, y tuve mis hijos muy buenos. El señor Mario tuvo la dicha de traer por primera vez a Chihuahua una cámara de video. Traje las primeras cámaras de video a Chihuahua. Nadie las conocía. Me subí al Hotel Hilton, que en aquel tiempo todavía estaba diciendo, de ahí tomé, le hice tomas de movimiento de las calles. Aunque también vivió momentos fuertes en su vida, como el incendio de su oficina en el año 1976, donde lamentablemente se quemaron muchas pertenencias, como su apreciado intercomunicador, Don Mario siempre salió adelante con una gran sonrisa y, sobre todo, con las ganas de seguir aprendiendo. Bueno, que estoy agradecido que todavía esté con nosotros, todo lo que me enseñó, que es un placer cuidarlo hasta donde se ha dejado, porque no cree que se deja cuidar siempre. Bueno, yo lo más que me acuerdo de mi papá, siempre a todo dar, siempre, como diré, pues buen amigo, siempre estaba ahí para nosotros, pero lo que más me acuerdo es bailando con mi papá arriba de sus pies, y que todavía está con nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Y que espero que nos dure bastante más todavía. Mi papá siempre ha sido una persona magnífica, siempre lo ha admirado mucho. Todo lo que sé, lo que conozco, lo conozco. Él me lo enseñó. Es el mejor ingeniero, aunque no tenga ningún título que he conocido. Siempre lo ha admirado, siempre lo respeto. Y estoy muy orgulloso de él. Para mí no hay como Chihuahua. Y verdaderamente sigue siendo igual. Ya me faltan que unos cuatro meses para echar el brinco a los 100 años. Y cuidando y educando a sus hijos. Cuidarlos y quererlos. Quererlos mucho. Yo los quiero mucho, mis hijos. Con imágenes de Juan Osaeta. Informó para Canal 28, Nelson Mora. Una madre de Ciudad Juárez busca el apoyo de los ciudadanos para comprar el medicamento necesario para apoyar a su hijo Adrián, que padece de leucemia promielocítica. Llevará a cabo una hamburguesada el próximo 5 de noviembre. Adrián es un niño que está enfrentando algunos duelos en su vida, pues los médicos le diagnosticaron leucemia promielocítica. Este padecimiento tiene un alto costo para su tratamiento, pues el medicamento que necesita Adrián, llamado tretinoína, tiene un costo de casi 20 mil pesos por 100 cápsulas. Su madre, Yasmin, nos comenta que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde ella actualmente está estudiando, le regaló un espacio para el próximo 5 de noviembre, con el fin de que Yasmin pueda vender hamburguesas y así solventar los gastos del tratamiento. Por mi parte, pues a buscar hasta la última instancia que se gestione a tiempo el medicamento y no estar con este estrés de pedir ayuda y hacer actividades, que sea lo que realmente se tiene que hacer, ¿sabes? Y esa es la cuestión real. Es del 5 de noviembre en ISA. Pero mire, este no es un evento exclusivo para mí, va a haber varios vendedores. Va a haber varios vendedores. Y lo que estoy viendo, porque ya se hizo masivo, masivo este evento, me gustaría, por ejemplo, hacer otra venta. Entonces, yo creo que aquí en ISA ya no me permitiría por las cuestiones que se tienen que pedir permiso y todo eso con previa anticipación. Pero no está en mi casa, ¿sabes? La invitación está abierta a todo público. Si usted desea apoyar, no duden en comunicarse con Yasmín o depositar al número que aparece en su pantalla. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Con el fin de repartir sonrisas y brindar un momento agradable, un grupo de jóvenes se plantó en las afueras del Hospital Morelos para regalar comida, café y música a los ciudadanos que esperaban a sus pacientes en el hospital. De esta forma es como un grupo de jóvenes se plantó en el Hospital Morelos de la ciudad de Chihuahua para regalar sonrisas, comida y un momento positivo a las personas que se encontraban cerca del lugar. Bien, pues hoy estamos empezando con el mes de los derechos humanos y estamos empezando con uno de los derechos humanos que yo considero más importantes que es el derecho humano a la cultura. Hoy estamos acercando la cultura a la gente. Les estamos trayendo una mañana de música, una mañana donde ellos tienen la oportunidad de conocer algo de música clásica, algo de música popular. Ahorita están éxitos de José José, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para promoverlos en ellos, para también alegrarles un momento, el rato y acercar estos espacios a la gente, acercar esos espacios. Esta actividad la realiza la Asociación Civil México Ya y la Orquesta Juvenil Franz Schubert. El fin es brindar alegría a las personas con música y algo de alimento, pues muchas veces la preocupación de esperar a sus familiares les provoca un grado de estrés emocional. Bueno, yo creo que la música es fundamental en la vida de cualquier persona, aparte que está comprobado científicamente que la música puede cambiar la vida de una persona. Y nosotros junto con Luis Donaldo en la Asociación México Ya pues estamos trabajando en conjunto para llevar la música a cada uno de ellos al rincón de donde sea. Desde temprana hora, los jóvenes deleitaron a los ciudadanos con melodías clásicas. Advirtieron que este es solo el principio, pues continuarán así en plazas públicas, hospitales y otros lugares populares que los ciudadanos deciden visitar. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. La Coordinación de Protección Civil del Estado señaló que para este fin de semana se estarán presentando lluvias moderadas en gran parte del territorio estatal. La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un aviso preventivo a la población ante la posibilidad de lluvias y chubascos a partir de la tarde de este sábado 2 de noviembre y para el domingo 13 en la zona noroeste, sureste, occidente y zona centro. Sí, tenemos ingreso de humedad procedente del Pacífico, el cual nos va a traer algunas lluvias sobre todo durante el viernes en la zona sur de la entidad, lo que viene siendo Guadalupe y Calvo, Santa Bárbara. Ya el sábado tenemos algunas lluvias en la zona noroeste, occidente, suroeste, centro. O sea, estas lluvias del sábado pueden afectar Cuauhtémoc, Madera, también Guerrero, Bocó y Nahuachochi y Guadalupe y Calvo. Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de la población y evitar accidentes, la Dependencia Estatal exhortó a extremar precauciones ante el riesgo de deslizamientos de laderas e inundaciones repentinas. Informó para Canal 28, Juan Osaeta. A continuación le presentamos el pronóstico del clima para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el Frente Frío Número 8 se mantendrá extendido sobre el suroeste del Golfo de México. La masa de aire polar asociada al frente provocará ambiente frío en gran parte de la República, con posibles heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Para la capital del estado se espera un sábado parcialmente nublado, máxima 18, mínima 9. El domingo nublado, máxima 25, mínima 12. Y el lunes parcialmente nublado, máxima 26, mínima 12. Para Ciudad Juárez el sábado parcialmente nublado, máxima 17, mínima 5. El domingo parcialmente nublado, máxima 21, mínima 9. El lunes parcialmente nublado, máxima 24, mínima 9. Para algunos municipios, mañana en Cuauhtémoc mayormente nublado, máxima 17, mínima 5. Delicias parcialmente nublado, máxima 21, mínima 8. Parral, parcialmente nublado, máxima 21, mínima 8, Casas Grandes, parcialmente nublado, máxima 19, mínima 6, Urique, parcialmente nublado, máxima 33, mínima 17, Ojinaga, soleado, máxima 21, mínima 9, Jiménez, parcialmente nublado, máxima 23, mínima 8 y Camargo, parcialmente nublado, máxima 24 y mínima de 8 grados. Es momento de presentarles la información generada en Ciudad Juárez en la siguiente síntesis de noticias. Aquellas personas con adeudo de hasta 50 mil pesos recibirán el 75% de descuento en sus recargos, mientras que las personas que deban de 50 mil, un centavo a 100 mil pesos, recibirán el 50% de descuento y el 30 aquellas que cuentan con mayor de 100 mil pesos con un centavo. Los descuentos estarán vigentes a partir de hoy y hasta el próximo 31 de diciembre en el impuesto predial, con la intención de que los juarenses puedan ponerse al corriente con su pago. Policía Municipal anunció la activación de un operativo en el que participaron 400 elementos para resguardar a los niños que pidieron Halloween. La Secretaría de la Policía Municipal anunció un operativo para salvaguardar y proteger a niños, adolescentes y padres que salieron a las calles de Ciudad Juárez. La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz dio a conocer que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un sujeto en poder de un arma de fuego calibre 40 con un cargador abastecido con dos cartuchos útiles. El reporte indicó que agentes que realizaban patrullaje por las calles de la colonia Parajes del Sur atendieron un llamado al 911 al cual reportaron detonaciones en las calles Paseo de los Ciruelos y Refugio de la Libertad. Al acudir al lugar del reporte, los agentes se percataron de un sujeto que aparentaba estado de ebriedad, mismo que al ver la presencia policía que intentó escapar, motivo por el cual fue alcanzado. Amigos, de esta manera llegamos al final de la emisión de su noticiero ABC Noticias. Gracias a todos por su atención. Todos feliz fin de semana. Gracias a todos por su atención.